Hola, ¿qué tal? Soy un ecuatoriano en Japón y me encuentro en este pequeño santuario. Y es interesante porque estamos en la mitad de la estación, bueno, en la mitad de la ciudad. Y en la mitad de la ciudad encontramos este templo. Entonces es una combinación perfecta entre lo moderno, el Japón moderno y el Japón tradicional. Estas son las luces que está escrito Kento, que son las lámparas que brindan luz. Y usualmente los Budas están viendo hacia el sur, pero este Buda de aquí está viendo hacia el norte. Significa que se encarga de ver a los mortales como nosotros. Entramos a un edificio llamado Grand Front, es un edificio lleno de restaurantes. Estamos dando las vueltas haciendo un tour en español, para practicar español, mientras nos muestran la ciudad de Osaka. Ya son como las 12 del día y hay mucha gente, hay más gente que en la mañana. ¡Qué rico! Se ve muy rico toda esta comida. Carne de cerdo, carne de pescado. Aquí tenemos comida preparada en las cajas o en los ventos. Este es la tienda de húmeda de Osaka, de jugo mixto original. Es una especialidad de Osaka, básicamente mezclar jugo de frutas. Vamos a comer Ikayaki de Haishin Meibutsu, que significa que es un plato famoso de Hangshin, que se llama Ikayaki. Son tortillas de harina rellenas con filetes de pescado. Se lo preparan en este lugar al instante. Esto es Negi Aki. Negi Ikayaki. Se necesita Ikayaki con cebolla. Y también, esto es Wafu Dera. Wafu Dera es omeleta. Y de la van es Ikayaki. Y que sabor es huevos. Y también es normal Ikayaki. ¿Vamos a ordenar el Ikayaki normal? Sí, sí, sí. Estos son los Ikayaki que ordenamos. Son las tortillas de harina con filete de calamar. Estamos en este edificio y si vemos en la parte de arriba. ¡Wow! Hay una rueda de la fortuna, una rueda noria, una rueda moscovita o como se la conozca. Así que vamos a subir ahí. Estamos aquí listos para subirnos a la rueda. Wow, estamos ya subidos en la rueda de la fortuna y poco a poco empezamos a poder ver ya la ciudad. Podemos ver los altos edificios y abajo una estación de tren. Tenemos un edificio donde se puede jugar a los bolos. Tenemos Don Quijote. Don Quijote. Don Quijote. ¿Qué dice? Oh, paroma. Oh, promisor. Promisor. Oh, promisor. Estuvimos en este rueda de la fortuna. Ya nos bajamos. Ahora vamos a visitar otros lugares. ¿Otros lugares? Y estamos caminando por estas calles o los recovecos de Osaka. Ahí se están quemando algo. No sé qué están quemando. Ohitaki. 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 Hiyotakose. Bueno, al menos ya sé qué hacen después con todos estos papeles. Tenemos a Ohatsu y Tokubei. La historia de este santuario está conectada con el romance. Va de una historia de Ohatsu, una cortesana de la era Edo. Este, y un chico llamado Ohatsu que se llegan a enamorar. Pero no pueden estar juntos porque son de distintas clases sociales. Al final terminan cometiendo suicidio. Juntos por amor, esperando encontrar el amor eterno en el cielo. Y el último lugar en el que estuvieron fueron los patios de este santuario. Vinimos a este restaurante de sushi llamado Yokoto. Y este es el menú de bebidas. Y este es este tipo de restaurantes en el que en serio se va a comer sushi. Nos sentamos en una fila. Todos de esta manera. El cocinero te prepara el sushi en frente de ti y te lo sirve en el plato. Y tú pides los platos consecutivamente como quieras comer. Esta es la forma, no lo sé, tradicional o la verdadera forma de comer sushi. Esta es la comida que me viene. No sé si Len te lo puede enfocar. Estos son pececitos pequeños. Cada una de esas fibritas blancas es un pescadito pequeño. Tengo ballena. Así es, tengo ballena en el centro y tengo huevos de pescado. Tiene verde y empezamos a comer. Así es como se come sushi. Te lo pone con las manos y tú come después con los palillos. Gracias. 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 . Gracias. 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 Estamos cerca de la estación de Hiroshima y no hay casi nadie en las calles. las calles. Se nota la diferencia con el ambiente de Osaka o de Tokio. Estamos a punto de entrar a nuestras habitaciones. Es interesante como el número está 22, 23. Aquí debería ser la habitación 924, pero en Japón el número 4 es de mala suerte. Así que no hay esa habitación. De ahí se salta la 925. Esta es mi pequeña media agua en Hiroshima. Voy a quedarme aquí solamente una noche. Tengo aquí, bueno, el armador, el espacio para los zapatos. Tengo el baño aquí. Una cama que es cuanto menos más grande que en otras partes en donde me he quedado. Voy a descansar un poco. Y bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy hasta Hiroshima. Estuvimos en Osaka y hasta ahora en Hiroshima. Acompañame mañana en Hiroshima también van a dar unas vueltas si es que quieren. Muchas gracias. Oscar Samadés. Un ecuatorino en Japón. Nos vemos. Buenas noches.